Si hablamos de las mejores consolas, no podemos no mencionar al gran Switch de Nintendo. Siendo portátil y a la vez de sobremesa, cuenta con un catálogo amplio para disfrutar tanto a solas como en familia. No obstante, no siempre está al alcance de todos. Por ello, resulta grato escuchar que ya existe un emulador para Android, pero ¿vale la pena descargarlo? Mirar el video completo para que veas los requisitos de tu móvil, el link de descarga está en la descripción del video. En realidad, la creación del emulador no supuso un reto. El Nintendo Switch es similar a un smartphone, pues usa la misma arquitectura ARM que Android y tiene el chip de Nvidia Tegra X1 y X1. Esto facilita la emulación del procesador. Ahora, lo extraño sobre él es que solo funciona en los celulares que tengan Snapdragon 855, Snapdragon 865 y sus versiones Plus. Asimismo, es necesario tener el mando Gamesir XII, el cual simula los controles del Switch. Además de esto, la legalidad del emulador también suscita ciertas dudas. Más allá de que solo haya un control compatible, tenemos también el hecho de que este código es cerrado. Al no ser abierto, no podemos cerciorarnos de que haya sido creado por Nintendo y que, del mismo modo, las piezas de software no sean robadas. Es importante recalcar, y aclarar, que un emulador no siempre es un servicio pirata. A largo plazo, la emulación es la única opción viable cuando se trata de retrocompatibilidad.